La verdad que estoy abrumado por la gran cantidad de cariño con lo que me habéis escrito en los comentarios sobre el último vídeo que he realizado acerca de la reina Letizia, de Jaime del Burgo. He recibido muchísima participación, muchísimo interés por vuestra parte en los comentarios, mucho que queréis saber, queréis conocer más, queréis que investigue. Así que he querido hacer un poquito un análisis de la situación y me encuentro ante dos escenarios. Estos dos escenarios me llevarán a producir al menos este vídeo y otro vídeo más. Y los dos escenarios tienen que ver, uno, con el entorno mediático que se está montando alrededor de todo esto. Parece que es una guerra de intereses muy interesante. Hoy han salido una serie de noticias y nos pueden confirmar posiblemente que, uno, Jaime del Burgo no actúa solo. Y dos, posiblemente hay varios frentes enfrentados en esta batalla y no es simplemente él contra la casa real, sino que puede ser que haya varios intereses. Alguien, por supuesto, que está aprovechando esta situación para este caos, ya sabes, a río revuelto, ganancia de pescadores, para hacer más cosas. Y el segundo escenario se centra principalmente en Jaime del Burgo, en entender cuál es su psicología. Pero sobre esto haré un vídeo aparte, analizando todo su hilo de Twitter, que es súper interesante. Pero en este nos vamos a centrar en analizar el contexto. Vamos a ver cuál es la batalla que se ha librado para el relato, cuáles son los intereses y a dónde quieren llegar. Venga, vamos con el vídeo. La verdad que en este tema cuesta mucho diferenciar el grano de la paja. Así que me he ido a dos noticias que he encontrado y esto a mí simplemente ya me permite lanzar una hipótesis acerca de la batalla que se está librando alrededor de la casa real a nivel de intereses, intereses de poder, por supuesto, una vez que se ha iniciado a ver una fisura en lo que es la casa real como institución y la realeza como institución. Ojo con esto, ¿no? Y hay varios protagonistas y no sabemos hasta qué punto esos protagonistas están alineados con Jaime del Burgo, es decir, forman parte como de una alianza que demostraría que Jaime del Burgo no actúa solo. O tal vez se trate de otros intereses, otros players que han entrado en el tablero a ver qué es lo que pueden rascar. Desde luego, lo que he tratado de hacer es quitar los chacales, quitar toda esa gente que lo único que quiere es conseguir visitas, vender, básicamente, noticias, atraer publicidad, etcétera, etcétera. Bueno, me he centrado en dos figuras. La primera es la de Alvise Pérez y la segunda es la de un tal Miguel. Vamos a iniciar con lo que escribe este tal Miguel en un post de Twitter. Primero vamos a ver quién es este Miguel. Pone por España, siempre por España. Patriota, tiene una cuenta activa. Vamos a ver si pone la cuenta. Se unió en Twitter desde 2013 y tiene 13.000 posts. Es decir, esta persona está en Twitter de hace mucho tiempo. Y esto es importante porque si vemos la cuenta de Jaime del Burgo, Jaime del Burgo lleva solamente en Twitter desde el 2022 y tiene solo 40 posts. Seguramente alguno los habrá limpiado, los más personales, pero tiene una actividad en Twitter muy, muy limitada. Y parece ser, casi, nos puede hacer pensar que inició a ponerse Twitter para posiblemente esta operación. Estamos hablando de hace prácticamente menos de dos años que tiene Twitter. Pero este Miguel tiene Twitter desde hace mucho tiempo. Madrid, España, empresa de inversión. Bueno, tiene una serie de tweets aquí que dice, vamos a leer. Sánchez sacrificó a la directora del CNI para tapar los tratos de sus socios con Putin. El CNI neutralizó el desafío del 1-O en Cataluña. Preparado con ayuda de Putin para lo que escuchó los móviles de independentistas. Rusia informaba puntualmente de Junts de las pesquisas. ¿Por qué te cuento esto? Porque por lo que estamos podiendo ver, este Miguel, y ahora verás qué es lo que escribió, dice, la relación directa con Rusia y su servicio secreto con Junts y la colaboración de Vladimir Putin en el golpe independentista. Es decir, su orientación política es clara. Podríamos decir que puede tener una orientación hacia la derecha patriótica. No sé si, digamos, un PP más conservador o incluso Vox. Pero desde luego, en contra del procés, en contra de la independencia de Cataluña, a favor de una España como única nación. Y esto es importante identificar. ¿Por qué? Porque lo que escribió en el post es aquí, este escribió este post, que dice, te lo voy a leer. Según publica Alvise, por tanto, esto hace referencia Alvise y veremos qué cosas está publicando Alvise. España ni siquiera conoce cómo en el funeral de la hermana de la reina Leticia, Antonio Vigo le gritó a la familia real, Vosotros, hijos de puta, tenéis la culpa. Tampoco conocen la foto dedicada del rey Felipe VI con Leticia y sus dos niñas que el doctor Don Ignacio Palomo Álvarez tiene en su consulta cita en el viso en calle del Darro número 15. Pero vayamos a lo concreto. Leticia Ortiz vivía en un piso con cámaras en la entrada cuando trabajaba en Radio Televisión Española y vivía con su madre, entiendo yo, Paloma. Y antes de comprarse el piso, que estaba relativamente cerca donde justo luego se suicidó la hermana, Erika, su madre continuaba viviendo allí. Cuando salió al público su relación con el entonces príncipe, todos los vecinos se sorprendieron porque allí iba a buscarla con cierta frecuencia su novio de entonces, David Tejera. Las pruebas demuestran que David iba a casa de Leticia al menos hasta unos seis meses antes de anunciar su compromiso, siempre en un vehículo de alta gama, descapotable rojo. Hasta donde contaba la madre de la actual reina, a sus propios vecinos, su pobre hija Leticia era infértil por una ligadura de trompas. Por eso, los documentos y testificales situándola en la Clínica de la Fertilidad de Valencia tienen absoluta credibilidad. Su hermana Erika también tenía vecinos en la casa en la que vivió en Asturias, en una población llamada Borines. Y en donde montaron un taller de escultura. Su pésima relación tras la marginación de la hermana a la que donó sus propios óvulos, algo prohibido por la ley de 14 de 2006 de reproducción asistida, era comentada también por ella misma. Es decir, aquí se lanza una teoría, no sé si hasta qué punto conspiradora, contra la reina, haciendo pasar a la reina como la mala de la película. Es decir, una persona que se valió de los óvulos de la hermana para procrear a sus dos hijas con el rey. Tanto es así que Jaime Peña Fiel en una entrevista dijo, tenemos certeza cuando le preguntaron si las hijas del rey son suyas, dijo Jaime Peña Fiel, sí, es cierto que son del padre, especificando del padre. Es decir, que hay una serie de elementos que se alinean en esa teoría, que es una teoría que lo que quiere es hundir a la reina, por un lado. Debemos de tener en cuenta que en el tablero está esto. Y esta teoría está corroborada, está por lo menos respaldada, por este hombre Miguel, que tiene una orientación, digamos, política de derecha, llamemos la derecha patriótica, por así decirlo, y este hombre ha recibido una cantidad de insultos, ojalá que cayese una demanda por calumnias, yo no soy monárquica. Es decir, la gente le está costando digerir que esto podría ser real. Hay una negación casi dogmática de partida por parte de la población. Pero ¿qué es lo que dice Alvise con el que esta persona parece estar alineada? Ojo, y dice, esto es lo último que publicó en su Telegram. Leticia Ortiz utilizó a su cirujano plástico para comunicarse con Pedro Sánchez. La reina recomendó al presidente del gobierno a su propio cirujano estético y dermatólogo, Pedro Jaén, y que ha utilizado también en diversas ocasiones. Entonces, comunicó en su centro de calle Serrano número 143, Madrid, la intención, ojo con esto, de mantener encuentros privados con Pedro Sánchez fuera de la agenda oficial. Tales encuentros han estado fuera de toda fiscalización pública y Casa Real jamás lo reflejó en agenda. El analista Alvise Pérez afirma que es inaceptable, impensable en cualquier otro país, que reuniones entre la reina consorte, presidente del gobierno de España, sean consideradas de índole personal, máxima con los posicionamientos políticos de doña Leticia a favor de la ley de amnistía en una cena de embajadores semanas después. El comunicador solicita que los partidos políticos de la oposición exijan al Parlamento transparencia y detalles sobre el alineamiento privado entre Leticia Ortiz y Pedro Sánchez de forma urgente, antes que la ley de amnistía llegue al Tribunal Constitucional. Ojo, se ha montado todo esto alrededor de la ley de amnistía, es decir, estamos detrás de una gran conspiración, de un gran medrar de intereses para que no salga la ley de amnistía de cualquier manera, tal como se está haciendo en este sentido, se estaría utilizando Alvise Pérez, que no sabemos hasta qué punto, es creador de un relato, ¿vale?, que sirve a unos intereses y que tiene como una persona que, según publica, le hace eco, como es esta persona también de derecha, es decir, hay una serie de intereses que quieren tumbar la ley de amnistía, que por tanto están en contra del gobierno de Pedro Sánchez y que posiblemente estén utilizando a la reina como chivo, es decir, como sacrificio, alineándola con el gobierno y por tanto hundiendo a la reina para a su vez hundir al gobierno de Pedro Sánchez y hundir a la ley de amnistía, es decir, hay, existe esa línea, por así decirlo, que lo que está tratando es utilizar a la reina Letizia para hundirlo todo, y claro, si esto fuera así, Jaime del Burgo no se entendería que estaría alineado con esta posición, porque parece, en sus twists, estar protegiendo a la reina y yendo en contra de la Casa Real. Por tanto, esto a mí me hace entender que posiblemente estamos como en una guerra entre dos bandos, ¿vale? Pero claro, Jaime del Burgo ideológicamente también parece ser de derechas, pero tal como aparecen las cosas, incluso se podría pensar que se quiere hacer pasar a la reina Letizia como conspiradora en contra de la Casa Real, y que esta corriente mediática representada por Alvise Pérez tal vez esté intentando esto. No sabemos si lo está intentando esto a raíz de lo que se ha visto, creando un relato a raíz de lo que se ha visto con lo que ha publicado Jaime del Burgo, es decir, que Jaime del Burgo inició a publicar cosas totalmente ajeno a esto, y ahora se está aprovechando esta situación para, digamos, volverla a favor de unos intereses políticos, que son unos intereses que van en contra del gobierno, o puede ser también que estén todos alineados, que Jaime del Burgo esté en eso, porque Jaime del Burgo también en su Twitter ha publicado esto. Si nosotros vamos al primer tuit que podemos leer de Jaime del Burgo, que es del 3 de diciembre de 2023, ojo, ¿vale? Es decir, ha borrado todo lo que tenía antes, ¿vale? Se dio de alta en Twitter en 2022, pero el primer tuit, el tuit más reciente que podemos leer, es un retuit suyo, ¿vale? Jaime del Burgo reposteó, ¿vale? ¿Y qué es lo que reposteó? Fíjate, algo que escribió María Tabarnia, dice, enamorada de mar y luna, de la cultura, del arte, cualquier noche de estas volverá a brillar el sol, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que escribió? Dijo, Jaime del Burgo es un patriota que ha tenido que hacer frente desde niño al terrorismo de ETA y ha reaccionado para evitar la tragedia diseñada por Sánchez, ETA, golpistas y Leticia, que es la jefa de Estado desde que maniobró para sacar al exilio al rey Juan Carlos, arroba Casa Real. Es decir, Jaime del Burgo ha retuiteado esto. Entonces, si él ha retuiteado esto, esto nos haría pensar que está alineado con esta corriente política que quiere hundir al gobierno, hundir a Leticia y hundir a la amnistía. Y entonces puede ser que lo que esté publicando sea algo que no tiene nada que ver con la protección de la reina, que ese amor, por así decirlo, se haya terminado, y que incluso puede que esté alineado con la Casa Real, pero tenga que hacer como que va en contra del rey con otros tweets como el que yo te he enseñado en el vídeo anterior. Es decir, lo que quiere con esta maniobra, a lo mejor, es proteger a la Casa Real, hundiendo a Pedro Sánchez, hundiendo a Leticia, hundiendo a la amnistía, hundiendo a todos los que no son patriotas, por así decirlo, para preservar la realeza, pero para que la realeza no se vea envuelta en esta conspiración de la que incluso podría haber salido todo, es posible que Jaime del Burgo esté jugando al despiste. Es decir, es posible que él esté aparentando como que va a su bola, va de palomita suelta. Lo cual no tiene ningún sentido, porque una persona como palomita suelta que no estuviera apoyada por otros intereses, sería silenciada ante estos acontecimientos. Así que, a día de hoy, tal como he alineado todos los elementos, nos quedamos con esta posibilidad, que haya intereses contrapuestos, que pueden estar aprovechando esta situación de Jaime del Burgo, simplemente de despecho, o la otra posibilidad, que Jaime del Burgo y esos poderes estén alineados, estén jugando desde distintas posiciones del tablero, con el fin de debilitar en el fondo al gobierno, razón por la cual Jaime del Burgo también menciona siempre a Sánchez Castejón en sus tweets. Pero, que para hacer ver que no es la casa real que están montando todo, para no implicaros al picar a la casa real, cuando hablo de la casa real, son la familia real, no doña Leticia, es posible que entonces esté jugando al despiste. Pero bueno, me gustaría saber qué opinas tú entre estos dos escenarios, si hay alguno que para ti es más plausible, es más razonable, es más verosímil, por así decirlo, o si hay incluso otros escenarios. Vamos a alinear piezas, y si encuentras información, ponme enlaces, escríbeme en los comentarios, dame ideas, información incluso que quieres que analice, porque así iremos desplegando un poquito más todo este tembrollo, a ver a dónde nos lleva. Y no te pierdas el próximo vídeo, donde sí que analizaré todo el hilo de Twitter de Jaime del Burgo, para finalmente aclarar si Jaime del Burgo está alineado con estos intereses de derecha de derrocar al Pedro Sánchez, utilizando a la reina Leticia, o tal vez esté funcionando de otra manera, y entonces nos lo tendrá que decir su hilo de Twitter, analizando su comportamiento en Twitter, porque seguro que hay detalles que todavía debemos de analizar y aclarar. Bueno, esto es todo. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que le des a like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscríbete al canal. Suscríbete. Seguiremos actualizando. Seguiremos analizando este caso, siempre desde una perspectiva de motivaciones psicológicas. Con esto es todo. Un beso. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!